Nací en un lugar de una belleza singular, donde tu corte es un paisaje nuevo encontrarás, que te llenará de alegría al pasar, desde el norte al sur te dan ganas de bailar, porque yo soy de tierra caliente donde ríe la gente mexicana en sol y si, firma así de color verde